Este es el momento más importante que tenemos en el servicio Aquí hay personas que vinieron por primera vez a visitarnos Aquí hay personas que alguien los trajo por primera vez Personas que llegaron a este lugar desesperadamente buscando salvación Aquí hay personas que están buscando por la luz y la solución del problema en sus vidas Pueblo le pido que nadie se mueva por favor Todo el mundo cierre sus ojos, incline su rostro Y comienza a orar por esas personas que necesitan a Jesús Aquí hay personas que necesitan a Jesús desesperadamente Aquí hay personas que llegaron a esta iglesia en esta tarde diciendo Señor si no me hablas me quito la vida Aquí hay personas que llegaron en busca de una solución Personas desesperadas sin entender el por qué Están pasando por lo que están pasando Quiero que sepas hermano y hermana que estás aquí en esta tarde Quiero que sepas que no es casualidad que llegaste a este lugar Quiero que sepas que Jesús ha estado persiguiéndote hace mucho tiempo Quiero que sepas que las oraciones en la tierra y en el cielo han sido para que tú seas salvo Quiero que sepas que hay una solución para tu vida Quiero que sepas que la razón por la cual estás pasando por todo lo que estás pasando El nombre de eso se llama el pecado Quiero que sepas que la razón por la cual tus padres te dejaron cuando eras niño Que la razón por la cual estás en depresión Que la razón por la cual no encuentras solución para tu vida Que la razón por la cual no sabes y no encuentras el propósito por qué vivir Es porque el pecado te ha separado de la perfecta voluntad de Dios Dice la palabra de Dios que vinimos a este mundo Desde el vientre de nuestra madre en iniquidad y en pecado Esa es la razón por la cual te separaste de la gloria de Dios Quiero que sepas que la única solución para encontrar propósito La única solución para encontrar paz La única solución para encontrar la luz de tu vida Esa solución se llama Jesús Aquí hay personas, siento en mi espíritu que hay personas desesperadas Hay personas que no encuentran la solución Oh quiero decirte que dice la palabra de Dios Que Dios amó tanto al mundo Que entregó a su único hijo Más que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Quiero que sepas que Jesús no vino aquí Y no te trajo aquí para juzgarte A lo mejor te sientas y dices Pastor pero usted me está juzgando Me está diciendo pecador No Jesús no vino a la tierra Ni te trajo aquí para juzgarte Pero vino para salvarte Vino porque ha estado mirando la condición de tu vida Ha estado mirando como el pecado Te ha estado destruyendo Ha estado mirando como el pecado Ha estado separando tu familia Ha estado mirando como has estado Sin paz, en depresión Buscando solución para tu vida Él ha estado velando en tu vida Él ha estado mirándote Te ha enviado personas Te ha enviado palabras Te ha enviado muchas personas Para que te arrepientas Y hoy te trajo a este lugar Si estás aquí en esta tarde Y dices Pastor yo reconozco que hay pecado en mi vida Y que necesito a Jesús Yo quiero orar por ti En la cuenta de tres Yo quiero que hagas algo por Jesús Yo quiero que levantes tus manos Bien en alto Uno, dos, tres Levanta tus manos bien en alto Quiero orar por ti Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga aquí a este lado Que Dios te bendiga atrás Que Dios te bendiga atrás Oh Jesús te trajo Hay un clamor en el cielo Para tu salvación Aquí hay otro tipo de persona Que recibió Jesús anteriormente Pero se apartaste de los caminos de Él Si estás aquí Dios te trajo Para reconciliarte nuevamente Si estás aquí dice Pastor yo me alejé Pero quiero reconciliarme con Jesús nuevamente En la cuenta de tres Quiero orar por ti también Levanta tus manos Uno, dos, tres Levanta tus manos bien en alto Bien en alto Que Dios te bendiga hermano La presencia de Dios está sobre ti Que Dios te bendiga atrás Que Dios te bendiga Yo quiero que hagas algo más por Jesús La solución de tus problemas está en la cruz Está en el nombre de Jesús En la cuenta de tres Yo quiero que te pongas de pie Quiero orar por ti Uno, dos, tres Ponte de pie rápido, rápido, rápido Ponte de pie, ponte de pie Quiero que hagas algo más Quiero que salgas corriendo de tu asiento al altar Jesús quiere recibirte Con tu imperfección Con tus problemas Con las acusaciones Con todo lo que estés cargando Él quiere recibirte Para hacer un intercambio contigo Corre al altar Uno, dos, tres Corre Corre al altar 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 Oh Jesús te trajo Hay un clamor en los cielos por tu vida Hay un clamor en los cielos por tus hijos Hay un clamor en los cielos para la salvación Hay un clamor en los cielos Corre al altar Corre al altar Corre al altar Corre, 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 corre Corre al altar Hay más, hay más, hay más, hay más Veo una familia, veo niños que vienen Corre al altar Hay una familia que viene de este lado Corre, 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 corre Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Corre al altar, corre al altar Corre, 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 corre Corre al altar Venga al altar, corre, 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 corre Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Corre al altar, corre al altar, corre al altar Corre, 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 corre Hay más, hay una joven por aquí que viene Más, más, más Hay una madre que viene a recibir a Jesús Hay más, hay más Siguen saliendo, hay un varón de Dios valiente Otra devora de Dios valiente corriendo al altar A recibir a Jesús Otra familia por mi lado izquierdo Corre a recibir a Jesús Corre, 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 corre Deja los pecados en el altar Corre a recibir a Jesús Nombre sobre todo, nombre La única persona que puede salvarte El nombre de Jesús Corre, 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 corre Si me estás mirando por el internet Y dice pastor yo necesito a Jesús Yo quiero que ahí donde estás Levante tus manos No importa si tienes todo el dinero del mundo No importa cuánto te ha dado Dios No importa cuánto has ganado en el mundo Quiero decirte que sin la salvación No entrarás en el reino de los cielos Es tiempo que suertes los pecados Es tiempo que suertes los pecados Y que trates la salvación Ya va a hacer con todo el corazón Yo quiero que usted repita conmigo Con todo su corazón Diga Señor Jesús Yo reconozco Que soy un pecador Y que mi pecado Me ha separado de ti Pero en esta tarde Voluntariamente Yo me arrepiento Yo me arrepiento De todos mis pecados Y tomo una decisión De confesar a Jesús Como mi Señor y Salvador Yo creo Con todo mi corazón Que Jesús resucitó entre los muertos Y en esta tarde Lo confieso Con mi boca Señor Jesús Entra a mi corazón Entra a mi vida Me rindo a ti Te entrego mi vida Sé Señor Y Salvador Por siempre Y para siempre En el nombre de Jesús Amén Amén Pueblo quiero que me mire rapidito Bienvenidos Al ministerio Del Rey Jesús De parte del apóstol Guillermo Maldonado De la profeta Ana Maldonado Y de toda esta casa Le damos la bienvenida Bienvenidos Al Rey Jesús Bienvenidos Aquí vamos a ayudarlo Y apoyarlo Yo quiero que se de vuelta Alguien quiere recibir Lo que está atrás de usted Rápido, rápido De ese vuelta Alguien lo quiere recibir Y quiero que haga algo más Por mí Yo quiero Yo quiero que desde este lado Aquí donde estoy yo Para mi lado derecho Siga la bandera roja Desde este lado allá Donde está la bandera roja Mi lado izquierdo Yo quiero que siga la bandera roja Queremos orar por usted Denos cinco minuticos De su tiempo Queremos bendecirlos Queremos orar por usted Queremos darle gloria a Dios Pueblo regocíjese La presencia de Dios Está aquí Queremos hacer tu voluntad 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 Queremos hacer tu voluntad